Lote número 105, son dos machos de levante, el peso total para ellos es de 520 kilos, el peso promedio para cada uno es de 260 kilos procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 7500 pesos por kilo, pesados a las 11 y 26 de la mañana. Lote número 105.